¿Y cuál quieres cantar? ¿Sabes? Ah, mire, señor, yo aquí tengo un cartete. Es que con los nerviosos se van a coger el tuyo. Muy bien, muy bien. Prepárate mientras pongo la pista. Usted se puede sentar ahí atrás, señora. Gracias. 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 Ay, se escucha muy bien. Ay, otra pueblerina que cae. ¿Sabes? Lo bueno es que ya lo he entendido. Yo te quiero aquí conmigo. No te volveremos a perder. No, no, no volveremos. Nosotros vamos a prepararnos. Así tomado de las manos, no volveremos a empezar. No te volveremos a perder. No, no, no volveremos. Nosotros vamos a prepararnos. Así tomado de las manos, o no volveremos a empezar. No puede ser. Esta canta mejor que la primera. ¿Qué voy a hacer? Yo te quiero aquí conmigo. Órale. Canta muy bonita esta niña. A ver. ¡Bravo! Muy bien. Tiene una voz muy bonita, ¿eh? Sí. Ay, pues no es para tanto, ¿eh? No me digan que se va a quedar. Bueno, o sea, lo mejor... Sí, sí, pues ha sido la mejor de todas. Muy bien, Irene, cantaste muy bonito, ¿verdad? Creo que ha sido una de nuestras mejores audiciones. Muchas gracias. ¿Te parece que probemos con otra canción? Claro, claro, sí. Ojalá te quedes. Pues hay que escucharla más. Estoy de acuerdo con Silvana. ¿Qué tal si solamente sabe cantar esa canción? Además, bebé, qué rebuena gente. Debería quedarse con nosotros, ¿no? Mira, Mariana, no quiero discutir conmigo. Ahorita veré. Muy bien. Lo voy a guardar muy bien. Tengo que ir. No quiero estar compitiendo con nadie. Tengo que ser solista. No, sí, para eso. Ni modo. No quiero que nadie cante conmigo. Voy a cambiar de imagen. ¿Cómo me gustaría? ¿Te pasa algo, humanidad? Te pregunté si estás bien. Me asustaste. Y por supuesto que estoy bien. Lo que pasa es que quería estar sola. ¿Y por qué? Ya me cansé de tantas audiciones. Pues la última niña lo está haciendo de TV, ¿no crees? Ya está cantando otra canción, ¿verdad? Sí. Y se las sabe todas. ¿Y eso qué tiene de especial, Mariana? Pues que si entra, podrá cantar de inmediato. Solo unos ensayos y ya. ¿Y verdad? ¿No quieres venir a oírla? A ver, ándate. Yo te alcanzo. Bueno, ya te veo, hermanita. Bueno, ya te veo, hermanita. Bueno, ya te veo. ¡A ver! Gracias.